Muy buenas noches a todos. Arrancamos Estado de Alarma un lunes más. ¿Qué tal se encuentran? Ese hombre que han visto es Julio Vergel, otra de las víctimas del coronavirus, otra de las víctimas que trata de silenciar este gobierno del bulo. Nosotros vamos a seguir poniendo rostro y rindiéndole homenaje a todas las víctimas del COVID-19 que hoy ya ascienden a 37.370 muertos. Hay 227.436 contagiados. Seguimos siendo el país con mayor número de muertos y contagiados por millón de habitantes. Somos el hazmerreír. Ya nos saca los colores hasta la corresponsal de la CNN en España que ha podido comprobar, que ha podido corroborar que ese informe de la John Hopkins donde decía Pedro Sánchez que España era uno de los países que máster rápidos ha hecho, pues que era totalmente falso. Es decir, este presidente del gobierno ha puesto en jaque, ha empañado la reputación de una institución tan conocida y tan importante como la John Hopkins y ha tenido que venir una periodista internacional, una periodista de la CNN, a hacer el trabajo que deberían haber hecho otros colegas de profesión. Que hay colegas de profesión que hacen muy buen trabajo en las ruedas de prensa de Moncloa y otros que hacen preguntas que yo creo que sobran. Hoy tenemos un programa cargado. Vamos a entrevistar al fiel escudero de Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid, a David Pérez, que fue alcalde de Alcorcón y que es consejero de la Comunidad de Madrid de Administración Local y Vivienda. Vamos a hablar con él de todas las polémicas que han suscitado Díaz Ayuso esta semana, con incluso una portada del mundo que ha sido fuertemente criticada y de ese secuestro del gobierno, que sigue manteniendo paralizada la economía de Madrid sin aplicar o sin aclarar muy bien los criterios técnicos y hoy Fernando Simón reconocía que la decisión compete directamente al ministro de Sanidad, al ministro que desconocía la cloroquina, a este filósofo que nunca ha escrito una obra de filosofía, Salvador Illa, y estamos viendo y también lo valoraremos como hay comunidades autónomas como Euskadi, que a pesar de tener datos peores que la Costa del Sol o que Granada, pues ya han podido iniciar esa fase 1. Eso ha provocado una indignación, indignación por ejemplo la que se vivió ayer en la calle Núñez de Balboa, donde 20 personas trataron de reivindicar a pie de calle su quemazón con el gobierno, hubo una cacerolada desde los balcones y parece ser, según va a contar hoy Cristina Seguí, que hubo órdenes directas desde el Ministerio del Interior para apatiguar una revuelta social, que si vemos lo que se produjo ayer también o estos días en el barrio obrero de Madrid, en el barrio humilde de Aluche, viendo esas colas que ya nos recuerdan a Venezuela, de gente haciendo cola para comer, pues vamos a ver cómo ese estallido social se va a poder producir en muchas ciudades de España. Nosotros volvemos a apelar a movilizaciones cívicas que no usen la violencia, pero estamos claros que hay situaciones económicas que van a llevar a mucha gente a salir a la calle a protestar, de hecho Vox hoy a través de Jorge Buxade ha anunciado que impulsa movilizaciones cívicas, guardando las medidas de seguridad y de prevención frente al coronavirus, a partir del próximo 23 de mayo, bajo el estado de alarma. Quieren rentabilizar y capitalizar, y están en su derecho, ese descontento social, y sobre todo aprovechar que el Partido Popular todavía no tiene claro si va a impulsar esas medidas, esas medidas de movilización cívica. Lo que sí tiene claro Pablo Casado es que no va a dar más cheques en blancos a Pedro Sánchez y que no va a prorrogar más el estado de alarma, más allá de la abstención que ella le dio, que le va a permitir a Pedro Sánchez prorrogar el estado de alarma unos cuantos días más. Por lo tanto, hoy tenemos un programa cargado y también contaremos quién es la pequeña Nicolása, fuertemente subvencionada por el gobierno de Pedro Sánchez, que se mete con Isabel Díaz Ayuso, con ese Telepizza y la vida padre que se mete esta señora que recibe hasta 100.000 euros de subvenciones por dar talleres en uno de esos chiringuitos. Así que vamos hoy con el programa, vamos con el vídeo y también con un sketch de animación que ha preparado el gran Frikis. Un abrazo fuerte y empezamos en nada. Señores, esto no es Venezuela. Esto es en el Bajio de Aluche, para una bolsa de pan. Restringir algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vox va a solicitar en las subdelegaciones del gobierno de todas las provincias de España la correspondiente comunicación y autorización para la celebración de manifestaciones el próximo 23 de mayo de 2020. En el que mencionó que España figuraba quinta en cuanto a número de pruebas, ¿podría su oficina publicar dicho ranking? Ya que cuando CNN ha contactado con John Hopkins nos han dicho que no figura y en nuestros e-mails y mensajes al Ministerio de Sanidad han quedado sin responder. Los datos están ahí. Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes a todos, todas y todes. En Hispatria estamos preocupados por la clasificación en el ranking mundial de alcaldes que optan al lamentable galardón Pinocho de Oro 2020. ¿En qué posición del ranking se encuentra a día de hoy? Buena pregunta. En primer lugar, no tengo constancia de estar nominado a tal galardón principalmente porque mi comité de expertos, como el director que trabajó en el departamento adjunto del área que lleva la gestión del sector... vamos, un comité random. Denme un segundo. Chago. Te estás liando otra vez. Haz lo que te ordeno. Miente. No lo niegues. Miente. Cambia de tema y diles alguna universidad prestigiosa o algo así que sacó un informe oficial y tal. Que según ellos, no optas a ese galardón. Pero, ¿qué universidad? No sé. Diles la John Hopkins. Diles que está en Internet. Como le iba diciendo, sí que tengo constancia de tal galardón. Mi comité random ha recibido un informe oficial de la Universidad de Stephen Hawking de Baltimore asegurando que de ninguna manera opto a tal denigrante galardón. Se referirá a la Universidad John Hopkins. Siguiente pregunta. Charlie Johnson, de CNN. Acabo de recibir un comunicado, precisamente de esta universidad, y niegan haber elaborado tal informe oficial. Que de hecho, por saber, no saben ni cómo te llamas. Bueno, ese informe lo tienen en Internet. Para cualquiera que quiera descargarlos en todas nuestras redes sociales. Estoy mirando vuestras redes ahora mismo y no veo ningún informe oficial. Bueno, pueden mirar. ¿Están ahí? ¿En qué redes sociales lo tienen? Ahí están. En nuestra página de MySpace, 20, Google Plus, o incluso en Vine. Ahí está. Accesible. Para todo el que quiera entrar. Entre. Siguiente pregunta. Muy buenas noches a todos. Estamos ya en la mesa virtual. Hoy nos acompaña Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy debuta Xavier Rius, director del portal No Independentista e-Notices. Por lo tanto, no cobra de Pusdemont y compañía. Y por eso está aquí. ¿Qué tal, Xavier? Bien, muy bueno. Eso No Independentista lo dices tú. Voy a saludar como las teles, ¿no? Bueno, saludo a mi tía. Vale. Ahí me han metido un Product Placement muy bueno, además. Pero vamos, que tú no cobras el título. Sí, sí, sí. No cobras el título de Waterloo, ¿no? No, eso seguro que no. De hecho, si cobrara de todos los sitios que dicen que cobro, el CNI, la Guardia Civil, la Trilateral, etcétera, etcétera, pues seguramente ficharía a Luis Bárcenas para que me llevasen las cuentas. Si cobrases sin duda del independentismo, tendrías tu columnita en el diario de Pepe Antich, ¿no? En el nacional.com, en esa bazofia de medio independentista subvencionado, ¿no? Bueno, yo no lo calificaría de bazofia. Cada cual haga... Es un medio privado, puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, sin duda viviría mejor, ¿no? Estaría en TV3 seguramente de tertuliano o alguna cosa así. Yo sí lo califico así porque es un medio propagandista que recibe fondos del independentismo cuando esos fondos deberían ir a sanidad, ¿no? Que hemos visto el desastre que hay en Cataluña con el coronavirus. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí con Javier, el paria de Cataluña, porque un poco paria sí que es. Me vais a hundir. Vamos a empezar hoy con el tema, sin duda, del día que ayer lo adelantaba El Mundo, que es la paguita, ¿no? Esa paguita de 1.015 euros al mes por familia que parece ser que se la quiere dar el gobierno de Pedro Sánchez, este gobierno socialcomunista, un millón de personas. Me gustaría conocer la valoración de Juan Ramón Rayo, economista liberal. ¿Qué te parece? Que no se incentive el emprendimiento, que no se incentiva a los autónomos, a los jóvenes empresarios, a las pymes, y en cambio sí se quiera crear una especie de red clientelar, ¿no? Como se ha interpretado en algún medio de comunicación. Bueno, ese es el riesgo. Habrá que ver, al final, cómo se despliega. Creo que el ingreso mínimo vital, tal como se ha configurado, pues tiene algunas características que no están mal, pero desde luego creo que siempre que se plantee, siempre que se hable del ingreso mínimo vital, hay que dejar tres o cuatro ideas muy claras, ¿no? Lo primero es que el éxito de este programa sería que nadie lo necesitara. El objetivo de cualquier sociedad, de cualquier economía, es que no haya gente que dependa de la paga, de la transferencia que le pueda proporcionar el Estado. La gente, los ciudadanos, lo ideal es que sean autosuficientes, que puedan salir adelante por sus propios medios. Y justamente por eso, creo que cometeríamos un error muy grave si, como decías, desviáramos la atención, desviáramos el foco de prioridades desde la generación de riqueza dentro de la economía, para que cada persona se pueda incorporar en el mercado laboral, pueda emprender como autónomo o como empresario para generar esa riqueza, a vamos a ver cómo redistribuimos las migajas de la miseria. Creo que el foco debe estar en lo primero, en que muy poca gente necesite la paga, la transferencia no, en que muchísima gente la reciba para efectivamente crear una especie de red clientelar de como tú eres el que me da el sostén, yo te tengo que votar a ti. Y parte del éxito de esta medida, como digo, dependerá de que sea condicional. Es decir, no sólo de que no haya incentivos para no buscar empleo, que esto en parte, la medida sí lo incorpora. La medida, la política, del ingreso mínimo vital, establece que, aunque tengas un empleo, aunque recibas una determinada cantidad de dinero, primero seguirás cobrando este ingreso mínimo vital hasta determinados umbrales de renta, con lo cual no hay desincentivos a dejar de buscarlos por ese lado. Pero, también debería haber una supervisión muy activa para que las personas que estén recibiendo el ingreso mínimo vital, primero, si tienen una oferta de trabajo y la rechazan, dejen de percibir el ingreso mínimo vital. Segundo, aunque no tengan una oferta de trabajo, porque a lo mejor no existe, que deban participar en cursos de reciclaje, de formación, para que su empleabilidad se incremente. Si todo esto no acompaña al ingreso mínimo vital, el ingreso mínimo vital, evidentemente, sea una red clientelar, en lugar de una red de seguridad de última instancia para facilitar rápidamente la reincorporación al mercado laboral. Pero, ¿las arcas del gobierno están preparadas para dar 1.015 euros a un millón de personas? ¿De verdad tenemos dinero cuando no hay dinero para material sanitario? Parece, cuando no hay dinero para autónomos ni para pymes, ¿hay dinero para generar no esas redes clientelares, sino para ayudar supuestamente a los más vulnerables? Bueno, tal como está configurada la medida, no es que se vaya a dar 1.015 euros tal cual por familia, sino que se va a dar el diferencial. Es decir, si una familia de dos personas y dos niños, que es a las que se les daría hasta 1.015 euros, tiene unos ingresos de 700 euros al mes, se les daría la diferencia, 315, no los 1.015. El ministro escriba que esto sí lleva estudiándolo mucho tiempo, es decir, que esperemos que no se haya visto muy contaminado por las presiones y la demagogia interna de Podemos, estima que el coste a medio plazo, claro, ahora mismo a corto plazo será superior, pero a medio plazo de esta medida sería de unos 3.500 millones de euros. Es bastante dinero, pero no es una cantidad inasumible si se plantean otros recortes del gasto en otras partes de la economía. 3.500 millones de euros es algo así como el 0,3% del PIB español. Recordemos que actualmente el sector público está gastando más del 40% del PIB. Creo que tiene bastante sentido recortar en otras partidas de gasto que son o tienen o deberían tener una importancia muy secundaria a la del ingreso mínimo vital bien estructurado no a un ingreso mínimo vital que genere redes clientelares sino a uno que sea una red de seguridad de última instancia creo que tiene sentido recortar en otras partes para financiar esta. Lo que no tendría sentido o al menos tendría mucho menos sentido es subir impuestos para financiar esto porque subiendo impuestos lo que estamos haciendo es dificultar que la gente pueda salir adelante por sus propios medios. Estamos dificultando la creación de riqueza y como ya he dicho antes el ingreso mínimo vital no debería ser un objetivo en sí mismo a costa o olvidándonos de la generación de riqueza ha de ser una herramienta subsidiaria a la propia empleabilidad de las personas que las personas puedan salir adelante por sí mismos y eso lo dificulta un clima de impuestos altos. Vamos con Xavier Rius porque supongo Xavier que tú por ser catalán y viendo las sesiones que está haciendo el gobierno a la Generalitat supongo que tenéis un plus que en vez de 1.015 euros serán 2.015 euros no lo sé corrígeme ojalá ojalá bueno la verdad es que aquí el gobierno catalán ha dicho es partidaria del ingreso mínimo vital aquí se llama de otra manera pero ha dicho una cosa que lo pague el Estado que lo pague toda España para venderlos lo cual es muy fácil pedir si no das nada yo creo yo estoy a favor relativamente porque creo que esto de la pandemia va a ser como el crack del 29 yo soy de los pesimistas y creo que toda crisis de este tipo crisis económica genera también cambios políticos y a veces vas a peor como en los años 30 que florecieron muchos regímenes totalitarios autoritarios etcétera etcétera por lo tanto yo creo que hay que hacer algo para prever una crisis social yo cuando empezó la pandemia que insisto era de los pesimistas yo temí que aquí la gente acabara saltando supermercados incluso si habló alguna vez del ejército se iba a hacer aquello patrullaje por las calles bueno era para evitar esto e incluso pensé en el colapso del sistema sanitario casi la gente muriéndose por las calles más o menos de exajero pero estuvimos aquello rozando el colapso de las UCIs por lo tanto yo creo que el Estado efectivamente tiene que intervenir pero claro cuando hablamos de estas cantidades siempre es lo mismo a mí en esto siempre me recuerdo hay una anécdota famosa de Josep Pla el famoso escritor y periodista catalán que fue a Nueva York en Manhattan con todas las UCIs y dijo ¿y esto quién lo paga? y eso es aplicable a todo ¿esto quién lo paga? pues claro no sabes demasiado de dónde saldrá el dinero y aquí Pedro Sánchez ha insistido mucho en Alemania o en la Unión Europea etcétera pero yo creo que Juan Ramón lo ha dicho yo creo que hay que buscar aquello donde ahorramos y fíjate que en todos los políticos no ha habido nadie ni en Cataluña ni en el Estado nadie se ha ofrecido hacer sacrificios ya no digo sacrificios en bajarse los sueldos por ejemplo yo le pregunté una vez a la consejera de presidencia a la portavoz del gobierno catalán y me dijo que era una medida populista igual sí pero aquí la sanidad no se ha planteado decir bueno pues en vez ellos han presentado los presupuestos como sabéis pero no he oído ni en el presidente Torra decir bueno vamos a cerrar este organismo o TV3 en vez de tantos millones ponemos estos menos o en vez de 15 delegaciones en el exterior en vez de 15 pues tenemos 13 o 12 o 10 o las que sean ¿no? y es aplicable no solo al gobierno catalán es aplicable al resto de las autonomías e incluso al Estado Central yo no oído ni a Pedro Sánchez decir bueno vamos a ahorrar en esto no sé por ejemplo no sé si se puede cerrar el Senado y no sé si conviene cerrarlo seguramente no porque además está por constitución pero seguramente que todas las autonomías incluida por supuesto la Generalitat tiene algunos organismos que son superfluos y que podrían suprimirse y destinar este dinero a otras cosas donde ya te adelanto que no se va a recortar ni un duro en los chiringuitos del feminismo radical eso te lo aseguro pero tú que estás en Cataluña sobre el terreno que ves como la Generalitat compra estómagos agradecidos como invierte en publicidad institucional como compra medios al final esa estrategia la está llevando a Madrid el gobierno central ¿tú no crees que detrás de ese millón de ayudas que puede haber de 1.015 euros o de un poquito menos se pueden generar estómagos agradecidos y por lo tanto comprar votos como ayer aseguraba en estado de alarma Jano García el cual dice que esto es un sistema más viejo que el comer que es creo pobreza y luego a esos pobres les doy un millón de ayudas a un millón de personas 1.015 euros o lo que sea o la paguita de 600 700 800 euros y esas personas te van a tener que votar sí o sí porque quieren vivir de esa ayuda y que no se está incentivando el empleo no se está incentivando ayudando al empresario que genera puestos de trabajo que hay que recordar que las pymes y autónomos son los que están levantando la economía de este país que ahora se sienten totalmente desamparados ¿se corre ese riesgo de que esta estrategia esconda realmente un interés de Moncloa de comprar votos y voluntades? porque está claro que a los perfiles a los que van no creo que haya muchos votantes del Partido Popular o de Vox bueno yo creo yo creo que no yo creo que el gobierno hace bien en plantear un tipo una medida de este tipo pensando por por supuesto en una posibilidad de disturbios sociales la gente cuando cuando no tiene que comer pues se lanza a la calle lógicamente lo que pasa es que hay que ser muy cauto en esto porque incluso si no Juan Ramón me puede corregir yo creo que en Finlandia lo intentaron que desde luego el PIB en Finlandia debe ser superior al nuestro y no le salió a cuenta y luego la gran duda que tengo yo es todos los estados en momentos complicados siempre recurren a la fórmula Keynes el famoso economista de los años 30 Estados Unidos salió a base de incentivar las obras públicas etcétera no sé si de esta también sandremos con la fórmula Keynes o si hay otra fórmula porque esto hay que pagarlo es decir perdona cuando los alemanes o los holandeses dicen bueno esto de España ya veremos en parte tienen algo de razón porque claro aquí la crisis del 2008 ya pillamos la mala fama esa mala fama de PICS de España Grecia etcétera etcétera de no haberse tenido gestionar la crisis con la crisis del 2008 se dijo que aprenderemos de la crisis y cambiaremos el modelo productivo y no es verdad más o menos al menos en Cataluña seguimos siendo tocho y turismo no se ha incentivado otras cosas y ahora nos enfrentamos a otra crisis sin haber hecho los deberes de la crisis anterior y con una deuda del Estado de más del 100% del PIB sino Juan Ramón que desde luego sabrá más de economía que yo me corrige entonces es complicado yo creo que efectivamente hay que buscar medidas para evitar cualquier tipo de disturbio social pero esto hay que pagarlo ¿Quién lo pagamos? ¿Quién lo paga? ¿La Unión Europea? ¿Alemania? Cristina ¿Qué mensaje te mandan a ti como autónoma? Porque está claro que el gobierno no te está contemplando ninguna ayuda para ti que tú no estás en ese perfil al menos que yo sepa es decir ¿se está generando realmente un sistema de compra de votos como hizo el PSOE a través de los ERE y los cursos de formación fraudulentos o no? ¿O realmente hay que creer en la buena voluntad de que estas ayudas van simplemente a los más vulnerables que van a hacer el esfuerzo de encontrar el mercado de trabajo? porque hemos visto como estos sistemas siempre generan por una parte pueden ayudar a los más pobres pero también generan una clase de vagos que lo hemos visto en Andalucía en Extremadura y que son tierras donde hay muchísimos emprendedores y gente que crea empleo que no han visto ninguna sola ayuda por parte de los gobiernos regionales ¿Corremos ese riesgo también allí? Hombre yo creo que absolutamente es un gobierno socialista es decir la premisa de que los gobiernos socialistas intentan mantenerse a base del asistencialismo es común en todos los regímenes socialistas del mundo y yo quiero recordar una cosa ha empezado Sabier hablando de regímenes totalitarios yo quiero recordar que todos los regímenes totalitarios del mundo tienen el sistema del mínimo vital de esa paguita con la que al final la gente se tiene que conformar para igualar siempre por abajo pero yo creo que la clave está en una palabra de lo que ha sacado ahora mismo para los requisitos que ha sacado el gobierno es decir la vulnerabilidad las familias vulnerables que son familias vulnerables el gobierno dice que aquellas familias por ejemplo que no tienen una casa o aquel individuo que no tenga una casa en propiedad esto podemos hilarlo con la medida que salió la semana pasada en la que el gobierno dijo que para que uno ocupa pudiera cobrar ese mínimo vital bastaba con que diera o la dirección de un cajero o la dirección de una vivienda propiedad de otra persona usurpada y ocupada ilegalmente por ese individuo lo que sabemos es que hoy en día a día de hoy las personas que tengan una vivienda en propiedad pero no puedan pagar la hipoteca y no puedan hacer la compra en el supermercado y estén perdiendo sus trabajos y estén pagando autónomos de 200 y 300 euros al mes por no trabajar esos están exentos de esa ayuda lo cual aquí tenemos una pista importante y es que se está penalizando una de las grandes patas para mantener un sistema democrático que es la propiedad privada el perfil Juan Ramón Rayo que leo en el mundo para cobrar esta paguita o renta mínima vital como la queráis llamar es mayor de 23 años sin ingreso y sin vivienda en propiedad como bien decía Cristina seguí puede haber fallos en este sistema como dice Cristina es decir evidentemente gente que no cumpla estos perfiles que sí que puede estar viviendo situaciones dramáticas por otros condicionantes este modelo se ha probado en otros países como bien decía Xavier Rius o sea qué ocurrió en Finlandia para el que no lo sepa bueno a ver empezando por el final lo de Finlandia es diferente porque en Finlandia se experimentó algo que sería indudablemente mucho peor que el ingreso mínimo vital que es la renta básica universal son dos cosas distintas yo soy relativamente partidario de un ingreso mínimo vital bien diseñado soy totalmente contrario a la renta básica universal la renta básica universal es que todo el mundo independientemente de si tiene trabajo no lo tiene de si quiere trabajar no quiere trabajar es decir todo el mundo cobra una determinada cantidad de dinero en Finlandia se hizo un experimento y se ha suspendido el programa porque consideraban que no reportaba suficientes beneficios para el coste que desde luego tenía el ingreso mínimo vital que es de lo que estamos hablando y lo que va a aprobar el gobierno tiene riesgos claro que tiene riesgos el riesgo más claro es esa clientelización de la que estábamos hablando que si se materializa estaría muy vinculada a la falta de condicionalidad y creo que esto es lo que más está fallando del diseño que ha presentado el ministro Escribá creo que no se incorporan suficientes mecanismos de control de supervisión para certificar que las personas que objetivamente pueden tener esa necesidad uno puede plantearse hombre si uno tiene una casa en propiedad aunque no tenga renta si esa casa en propiedad ya está plenamente pagada obviamente si tiene una hipoteca de casi todo el valor de la vivienda pues es como si no tuviera una casa en propiedad pero si alguien tiene una casa en propiedad ya pagada pues podría pedir un crédito para costearse la situación puente hasta que encuentra un empleo si uno tiene otras fuentes de ingresos altas no necesita el ingreso mínimo vital las personas que no tengan patrimonio y no tengan renta la pueden necesitar y es cierto pero la pueden necesitar en qué contexto en qué condiciones pues en las condiciones de que se estén esforzando activamente por encontrar un empleo y ahí hacen falta por tanto dos cosas una la voluntad de la persona por encontrar empleo y por esforzarse para hacerlo y por no rechazar ofertas de trabajo que le lleven y para eso hay que controlar que esa persona efectivamente lo está haciendo y dos y esta es la parte que a mí más miedo me da que dejemos aparcada en la medida en que estemos incorporando el ingreso mínimo vital hay que facilitar que la gente pueda encontrar empleo tenemos un mercado laboral ultra rígido y cada vez más rígido con este gobierno tenemos una fiscalidad asfixiante que dificulta que la gente pueda emprender entonces claro si tú generas un clima en el que salir adelante por ti mismo es muy complicado si digámoslo así el gobierno nos rompe las piernas y luego el gobierno en plan benevolente nos da una muleta pues eso no vale lo que vale es que nos deje caminar sin rompernos las piernas y si alguien caminando tiene un accidente démosle una muleta pero no le provoques tú el accidente que le haga dependiente de la muleta te doy un ejemplo que yo creo que evidencia lo que usted está diciendo que es burocracia y excesiva rigidez son los obstáculos que dejan fuera de las líneas ICO a un 27% de las pymes estamos viendo como los que quieren generar empleo están teniendo muchísimos problemas incluso para dar de alta un contrato por obra y trabajo un contrato indefinido de una empresa de reciente constitución estamos viendo como es imposible en determinadas comunidades autónomas como Madrid es decir hay excesiva burocracia ¿no Juan Ramón? Sí, burocracia y regulaciones que contingentan que limitan el comportamiento posterior de las empresas no es solo que se dificulte que las empresas arranquen sino que se dificulta vía impuestos y regulaciones entre ellas laborales no solo laborales pero también laborales que las empresas subsistan que las empresas salgan adelante en el caso de las líneas de financiación yo creo que encontramos aquí un ejemplo muy claro de cómo el intervencionismo estatal muchas veces termina fracasando y termina fallando más que ayudando yo desde el principio fui muy escéptico con las líneas ICO con estas líneas de avales estatales para ayudar a las empresas a que obtengan financiación fui muy escéptico porque al final si no hay una adecuada supervisión de esas líneas ICO el contribuyente puede terminar pagando préstamos ruinosos ya no digamos préstamos a amiguetes de los políticos sino incluso préstamos de buena fe pero no adecuadamente examinados que terminen quebrando y eso es una pérdida para el contribuyente entonces si no hay supervisión riesgo muy alto pero si hay mucha supervisión por parte del ICO nos encontramos con el problema actual que se burocratiza tanto que el dinero no llega el ICO no tiene experiencia para prestar masivamente por tanto era obvio que no lo iba a hacer bien o se iba a quedar corto o se iba a pasar ¿quiénes sí lo pueden hacer bien? los bancos ahora los bancos no quieren asumir mucho riesgo ahora mismo porque claro si una empresa está suspendida de actividad y no sabe cuándo va a reanudar sus actividades el banco se ha reacio de darle un crédito ¿cómo podemos potenciar intensificar que las empresas sí puedan acceder a financiación bancaria asumiendo el banco los riesgos? pues por ejemplo con una rebaja de impuestos a las empresas si a una empresa se le dice tú durante los próximos 10 años no vas a pagar impuestos sobre sociedades o vas a pagar mucho menos impuestos sobre sociedades su solvencia a día de hoy se incrementa porque claro esa empresa tiene ante sí una perspectiva de beneficios futuros cuando se normalice la situación mucho mayor de lo que era antes si antes el 25 el 30% de lo que ganabas se te lo quedaba el estado y ahora no has incrementado tus beneficios esperados después de impuestos pues eso en un 20 un 25 según la magnitud de la rebaja y eso también da más garantías a los bancos para que otorguen financiación porque la empresa a futuro es más solvente no se ha hecho nada de esto a las empresas se las sigue asfixiando tanto como antes como muchos se han retrasado algo el pago de impuestos pero no se ha eximido del pago de sus impuestos los bancos son reacios a prestar y solo están dispuestos a prestar si el ICO los acompaña pero el ICO es una burocracia gigantesca que no sabe discriminar buenos y malos riesgos y al final retrasa la financiación Voy con Xavier Rius y abro un nuevo tema de debate el tema de la desescalada Xavier estamos viendo como Cataluña acata la decisión del Ministerio de Sanidad o sea ya opta por dejar la vía de la rebelión no esas llamadas a Europa diciendo que España es un desastre que España nos roba también durante el coronavirus y no se suma a las comunidades que este lunes pedirán pasar a la fase 1 ¿te ha sorprendido ese planteamiento de Cataluña del gobierno? Bueno la verdad es que la actitud del gobierno incluso del presidente Torra ha ido variando con el tiempo porque tú sabes perfectamente yo creo que la primera sensación que tuvimos todos yo creo que ellos también es que básicamente si Madrid decía blanco ellos decían negro a veces con razón por ejemplo aquí pidieron medidas drásticas y contundentes antes que Pedro Sánchez yo creo que en esto tenían razón pero la política del gobierno catalán si me permite esta expresión hasta ahora hasta ahora o hasta hace unos días fue echar mierda toda la mierda posible al gobierno español con una diferencia el gobierno español no replicaba en Sabro ya en esto fue muy correcto incluso al nivel acuérdate tú la polémica esa del consejero de interior que encefado porque el estado envió 1.714.000 mascarillas que coincidía con la cifra de la derrota en la guerra de sucesión no de secesión de 1714 e incluso la consejera de presidencia la portavoz del gobierno yo recuerdo fue a un programa de radio y dijo que aquí si hubiéramos sido independientes no habría habido tantos muertos con lo cual era también una manera de culpar o que incluso cuando empezó el gobierno español se planteaba ya la desescalada y aquí decían que no que si hubiera habido si hubiesen muertos serían responsables Pedro Sánchez cuando era evidente que si hubiese habido muertos habría habido muertos catalanes asturianos sevillanos etcétera etcétera pero han cambiado completamente de chip o sea ahora están aflojando de hecho ayer el presidente Torra salió en rueda de prensa y dijo una frase que a mí me quedó grabada dice hemos tendido la mano desde el primer momento porque era mentira no es verdad ya te digo todo han sido palos a la rueda pero han cambiado como te decía porque yo creo que hasta deben tener encuestas internas y alguna encuesta del CEO catalán que es el CIS de aquí que decía bueno su público lo compra que hubieran hay un 40% de catalanes más o menos que es el sector independentista que dicen que obviamente hubieran gobernado mejor pero solo un 3% de los encuestados decían que son incapaces de resolver que son capaces de resolver los problemas perdón al revés con lo cual quiere decir que la Generalitat es aquello si no resuelve los problemas apaga y vámonos bajamos la persiana y ya está y ahora han cambiado fíjate que hasta ayer Torra daba una entrevista en el diario Ara que se considera un poco próximo a Esquerra y decía que Pedro Sánchez no cree en el estado de las autonomías con lo cual quiere decir que él sí es decir un poco Torra se ha vuelto autonomista incluso lo que piden es la devolución de las competencias que con el estado del arma lógicamente están suspendidas no solo en Cataluña sino en todos lados pero lo del proceso ha pasado a un poco a segunda línea Cristina seguí en la comunidad valenciana Chimo Puig nos pasamos del pueblo borín catalán al otro pueblo borín nacionalista que es la Generalitat la comunidad valenciana donde sorprendentemente Chimo Puig ha atacado duramente al gobierno es cierto que los hosteleros están muy gabreados en la comunidad valenciana en teoría no hay test rápidos pero Chimo Puig apareció con un informe de no sé cuántas páginas diciendo que los criterios técnicos sí aconsejaban a pasar a la fase 1 ¿cómo lo ves? Bueno lo primero que hay que explicar es que Chimo Puig y Pedro Sánchez se quieren lo mismo que Monedero e Isabel Díaz Ayuso o sea cero se quieren matar desde hace muchísimo tiempo porque Pedro Sánchez de entrada no quería ni siquiera que Chimo Puig fuera el candidato en la comunidad valenciana en 2015 luego yo creo que tenemos un gobierno en primer lugar y haciendo alusión a lo que estaba comentando Javier que que hablaba de federalismo hablaba de nación de naciones hablaba de cada vez más competencias para todas las comunidades autónomas y que cuando lo ha necesitado aunque bastante mal por cierto ha centralizado todas estas competencias o sea que parecen Vox al final el PSOE parece Vox yo creo que Chimo Puig ha pedido esa entrada esa fase 1 merecidamente y no precisamente por la gestión del gobierno valenciano que ha sido bastante lamentable y sobre todo a nivel sanitario recordemos que la comunidad valenciana yo creo que es la primera o la segunda como mucho con sanitarios más infectados en toda la comunidad de hecho el primer fallecido en la comunidad valenciana el primer médico del SAMU fue aquí en Valencia y sus hospitales de campaña prometidísimos esos tres hospitales pues nunca han abierto nunca han visto la luz luego la gestión ha sido y la responsabilidad y la bajada en cifra de muertos y de y de contagiados en la comunidad valenciana han sido gracias a la responsabilidad de la gente la gente en Valencia cuando caminas y cuando sale respetando las medidas de seguridad de prevención está muy cabreada está muy quemada los que tienen negocio los vecinos cada vez más hay un miedo que es perfectamente compatible y que yo creo que cada vez supera más incluso al poder tener la enfermedad que es el de morirse de hambre o arruinarse y eso ya se está viendo se están viendo colas en determinados supermercados con gente que de repente tiene que dejar el carro y que irse a sacar a un cajero porque la tarjeta no le funciona y esto lo he visto yo y esto cada vez lo ha visto más gente y esto cada vez va a ir en un escenario increchendo en el que van a haber altercados en los barrios y la policía ya está avisando de que esos altercados en barrios han empezado Juan Ramón Rayo hemos visto hoy alguna encuesta que dice que casi el 50% hay mucho sonido ahí vale que casi el 50% cree que Sánchez que impide a Madrid pasar a la fase 1 por motivos políticos es más que el 80,2% de los madrileños cree que impedir que la región pase a la fase 1 de la desescalada como acordaron el viernes los expertos anónimos del Ministerio de Sanidad causará graves daños a la economía ¿tiene sentido seguir entre comillas secuestrando a la Comunidad de Madrid? porque hoy Fernando Simón ha dicho que la decisión del Comité de Expertos ni siquiera es vinculante que depende únicamente del criterio del Ministro de Sanidad del Ministro filósofo que no es ni siquiera filósofo en el sentido porque no tiene obras de filosofía sí que estudió filosofía pero que desconocía la cloroquina es decir la decisión la toma el Ministro ¿usted cree que tiene sentido tener retenida la economía de Madrid ahora mismo? a ver hay mucha incertidumbre sobre las medidas que se pueden tomar y sobre la estrategia que hay que seguir en materia de desescalada yo entiendo tanto a quienes quieren ser muy conservadores como a quienes quieren ser más osados a la hora de rearrancar lo digo porque si experimentáramos un rebrote y ese riesgo va a estar ahí la economía se tendría que volver a paralizar y si la economía se vuelve a paralizar se hundirá mucho más de lo que ya está hundida ahora mismo entonces no hay ciertamente una estrategia muy clara ni que nos ofrezca muchas garantías en ningún sentido para seguir y por eso creo que lo lógico sería que cada unidad territorial que cada ni siquiera cada provincia sino cada región sanitaria o incluso ámbitos territoriales menores que cada jurisdicción descentralizando más esa toma de decisiones pudiese decidir su estrategia si lo hiciéramos así si viéramos como una pequeña área toma una decisión de por ejemplo desescalar más rápido podríamos ver cuáles son los efectos de esa estrategia de desescalada más acelerada y si no tiene consecuencias adversas otras zonas que estuviesen en una situación similar a la anterior podrían copiarla si viéramos que esa área se ha equivocado y rápidamente vuelven los contagios veríamos que hay que ir que hay que caminar de manera más lenta lo que creo que no tiene ningún sentido es que el ministro de sanidad con muy poca información ya no porque su formación no sea la de sanitario sino porque una sola persona no puede tener información concreta de territorios y circunstancias diversísimas en todo el país que esa persona tenga que tomar la decisión por todos los españoles y para todos los españoles creo que aquí y de nuevo si el PSOE se las daba tanto de federalista y de descentralizador sería muy bueno que practicáramos una descentralización mucho más allá de la provincia en la estrategia de desescalada para ver que funciona y para ver que no funciona pero claro estamos viendo como nos están siguiendo criterios uniformes en todas las comunidades autónomas de hecho el presidente de la Junta de Andalucía se ha quejado y denuncia el agravio a la Costa del Sol y a Granada respecto a Vizcaya que si no recuerdo mal Vizcaya pasa de fase con 70 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes y la Costa del Sol no avanza en la desescalada con 1,7 está claro que aquí se le está pagando una recompensa al PNV por ese apoyo que le ha dado a Pedro Sánchez el gobierno de la Moncloa y también que le permite seguir sobreviviendo usted esto lo ve normal que no ensaje lanzas a los empresarios que tienen pequeñas terrazas en la Costa del Sol y que están muriéndose no de hambre pero sí de impotencia porque están viendo que sus negocios probablemente no puedan volver a abrir porque no van a tener dinero para mantenerlo cuando dejamos las decisiones de todo un país en manos de una sola persona nos podemos encontrar con que personas bien intencionadas se equivocan de manera generalizada por lo que decía antes porque no tienen toda la información que necesitan para tomar las medidas que nos afecten a todos y también nos podemos encontrar con tráfico de influencias y con corruptelas en este último caso bueno no lo he mirado con todo el detalle pero desde luego es muy razonable que haya habido un agravio comparativo que a unas regiones como sus representantes te han dado un determinado apoyo que necesitabas se les concedan determinadas previendas y a otros no aún así sí querría incidir en el mensaje de prudencia yo entiendo que muchos empresarios están muy deseosos por abrir porque lo necesitan necesitan volver a operar de manera inmediata sobre todo porque este gobierno no les ha dado ningún tipo de facilidad para que puedan sobrevivir mientras están paralizados pero tengamos muy presente ese riesgo de reinfección hace un par de días lo hemos visto en Corea del Sur Corea del Sur reabrió bares y terrazas cuando tenía apenas 6 contagios nuevos al día en una población que supera a la española no hay ninguna región española que tenga no 6 por millón de habitantes sino 6 contagios al día y sin embargo al reabrir en Corea del Sur hemos visto que han tenido que volver a cerrar porque una sola persona ha provocado más de 3.000 potenciales contagios ese es un riesgo al que nos vamos a enfrentar también aquí muy probablemente y por desgracia y por tanto de nuevo entiendo a ambas partes entiendo a quienes quieren ser muy conservadores y decir no podemos desconfinar ya aún a costa de que la economía siga sufriendo y también entiendo a quienes dicen vamos a intentar desconfinar ya vamos al menos a probarlo para ver si funciona o no funciona pero esa es una decisión que repito no habría que tomarla para todo el país de manera uniforme ni siquiera para zonas tan sumamente amplias como las que está definiendo el Ministerio de Sanidad habría que descentralizar mucho más y que sean los responsables de esas zonas descentralizadas no el Ministro de Sanidad quienes decidan si abren más rápido o si se mantienen cerrados más tiempo pero es que el caso por ejemplo de Granada que es que tiene una superficie de 12.500 metros cuadrados casi 6 veces más grande que Vizcaya una población menor 914.000 frente a los 1.149.000 de Vizcaya presenta 3 veces menos casos positivos fallecidos que la provincia vasca es que esto yo he hablado con amigos míos que tienen terrazas y no hay quien lo entienda pero bueno voy a abrir otro tema y ya te despido Juan Ramón simplemente para conocer tu valoración y te esperamos la semana que viene hoy han aparecido sondeos muy importantes del diario ABC de GAT3 donde hablan de que el Partido Popular está ya cerca de Pedro Sánchez ¿cuánto va a jugar la economía en esos sondeos en esas previsibles elecciones que imagínese tengan que ver o se celebren dentro de un año aquí en España? ¿Usted cree que la economía va a ser un factor muy importante o va a primar más la ideología? A ver la ideología siempre es un factor que unifica especialmente a los incondicionales sin embargo en España nunca las elecciones las deciden los incondicionales sino una mayoría relativamente silenciosa que va oscilando entre unos partidos y otros en función de muchas circunstancias pero la economía suele jugar sobre todo si estamos hablando de hundimiento económico como el que vivíamos en 2011 o como el que vamos a vivir en 2020 y 2021 y en ese sentido aquel partido que consiga ilusionar a los ciudadanos y que consiga transmitirles una alternativa creíble no humo porque humo lo van a intentar transmitir mucho pero una alternativa creíble de esperanza un horizonte de salir adelante ese partido tendrá muchas opciones obviamente de acaparar mucho de esos votos pero para eso hay que empezar a trabajar desde ella mismo y no sé hasta qué punto algún partido político lo está haciendo me da la impresión de que el Partido Popular por ejemplo está esperando más a recoger los frutos que caigan del árbol que a ofrecer una alternativa realmente económica viable a los españoles porque para ofrecérsela no basta con grandes titulares desde yo quiero bajar impuestos o yo quiero cambiar esta parte de la regulación lo que falta es presentar un plan económico donde estén cuadradas las cuentas donde tu propuesta de bajada de impuestos que es muy necesaria esté acompañada de una propuesta específica de recorte de gasto y si no tienes ese plan económico no podrás ofrecer alternativas creíbles y a lo mejor sin ofrecerlas ganas las elecciones pero desde luego no será demasiado persuasivo para muchas gentes que quieran que les vendan no solo humo sino un plan de esperanza verosímil Usted siempre ha defendido que el programa económico de Vox si no recuerdo mal está más avanzado que el que está presentando el Partido Popular o más interesante para determinado tipo de votante liberal El programa económico del no económico es distinto pero el programa económico de Vox en las primeras elecciones porque en las segundas no terminaron de presentar nada muy concreto lo escondieron como poco es verdad que su responsable económico Rubén Manso que es una persona muy bien preparada y yo creo que lo mejor que tiene el partido desde luego en el ámbito económico sin duda dijo que el programa económico de las primeras elecciones seguía vigente pero ya digo no lo presentaron lo escondieron un poco de las primeras elecciones estaba muy bien hilado muy bien trabajado y era un programa que hombre podía tener críticas podía tener aspectos mejorables pero a mucha distancia de cualquier otra cosa que hubiesen planteado cualquier otro partido político incluso al nivel de coherencia interna porque bueno uno puede decir bueno a mí el programa de Vox lo que plantean no me gusta pero aunque no te guste tendrías que reconocer que era un programa coherente y factible en gran medida de implementar cosa que el resto de partidos políticos no hacen no presentan ninguna memoria económica simplemente se dedican a lanzar grandes consignas más propagandísticas y luego esas consignas no encajan no cuadran te gusten o no pero no encajan entre sí en el caso de Vox insisto en las primeras elecciones la parte económica sí las segundas ya no tanto las segundas lo escondieron probablemente por el viraje este social populista al que nos tiene acostumbrados últimamente pues muy muchísimas gracias Juan Ramón Rayo gracias por estar aquí te esperamos ya la semana que viene y te despedimos que tienes muchísimo trabajo y gracias por tus comentarios neoliberales y sigan siguiéndole en su canal de YouTube Juan Ramón Rayo un abrazo fuerte una vez hasta otra Javier y Cristina vamos antes de seguir hablando de este sondeo de GAT3 les voy a poner unas imágenes que se produjeron no sé si ayer pero estos días en aluche de gente haciendo cola para poder sobrevivir para poder subsistir y también vamos a ver un vídeo de algo que ocurrió en Núñez de Balboa primero si el realizador lo permite vamos a ver ese vídeo de Aluche uno de los barrios más humildes de Madrid donde hay mucha población también foránea y vamos a ver si ese tipo de imágenes pueden calar también en la sociedad a la hora de dar un vuelco en las elecciones veamos las imágenes hoy 9 de mayo a las 10 de la mañana esto es lo que está sucediendo aquí en el barrio de Aluche señores esto no es Venezuela esto es en el barrio de Aluche para una bolsa de pan fíjese la cola fíjese la cola esto nos sale en los medios de televisión estos medios de televisión que están súper comprados sigo andando y aquí sigue la cola no solamente por la parte derecha sino por la parte izquierda también son imágenes tremendas yo decía en mi Twitter personal que acostúmbrense a ver imágenes que jamás hubiesen pensado aquí en España efectivamente como decía este señor son colas de personas que necesitan ayuda son colas de personas que votan en este país y son imágenes que se van a repetir desgraciadamente por toda España no sabemos si el ingreso mínimo vital este que están planteando desde el gobierno va a cortar esas colas pero es que yo creo que va a haber clases medias que se van a ver obligadas a formar parte de esas colas de la hambruna de la miseria del caos que es lo que ha traído no solo el coronavirus sino también este gobierno irresponsable y gobierno socialcomunista vamos a ver también lo que ocurrió ayer en el barrio madrileño de alto nivel adquisitivo en la calle Núñez de Balboa porque se lió la mundial con una cacerola espontánea que surgió ayer y vamos a ver qué comportamiento también tuvo la policía nacional que está muy presionada a la hora de seguir las órdenes de Marlaska de ir a dar caña a aquellos votantes o a aquellos españoles que quieren reivindicar su quemazón con el gobierno vamos a ver esas imágenes y las comentamos con Cristina y con Chávez y con Chávez y con Chávez de Marlaska y con Chávez 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 Brutal, ¿no? Xavier Rius, está claro. Primero las colas de la hambruna, colas que no estábamos acostumbrados a ver en España, sí en Venezuela, y ahora un estallido social en el barrio Salamanca, un barrio de alto nivel adquisitivo. ¿Crees que esto va a afectar a los sondeos? ¿Crees que estas imágenes se van a repetir por todas las grandes ciudades de España, incluso por pueblos? Bueno, yo las primeras imágenes ponen los pelos de punta, incluso a mí, que es difícil, pero es lo que te decía antes un poco. A mí me gusta mucho la historia y me preocupan mucho las consecuencias sociales del problema que tenemos ahora, de la crisis, porque en los años 30 precisamente hubo un vacío de poder político y económico y generó movimientos totalitarios. Aquí nos creemos que los únicos regímenes dictatoriales o totalitarios que hubo en esa época fue la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y la España de Franco, pero antes tuvimos Primo de Rivera, en Portugal había Salazar, en Polonia había Pilsudski, que era el padre de la patria, en Grecia, era Metaxas, porque las democracias parlamentarias de esa época no supieron dar respuesta a los problemas de la gente, a esa gente que pasaba hambre. Y a veces pienso, bueno, aquí las democracias en algún caso tampoco han reaccionado con rapidez, o parece incluso que regímenes autoritarios hayan reaccionado más rápido, porque no tienen la presión de la opinión pública, de los medios de comunicación o de celebrar elecciones. Y da un poco de miedo realmente si podemos llegar a estos extremos de que haya disturbios sociales. Y la segunda si me permite es, bueno, yo estoy en contra de las que hacen horadas, lo que pasa es que, claro, si lo hacía a la izquierda, la derecha también lo puede hacer, de hecho es un poco su propia medicina, los famosos scratches, etc., parecían que, bueno, que era la gente izquierda, yo recuerdo, colado, etc., bueno, se les pueden volver en contra. ¿Te crees los sondeos de GAT3 que hablan de que podría haber un vuelco político en España? Yo, por ejemplo, no me creo el desplome de Vox, simplemente hay que preguntarle a las personas, cuando uno sale a la calle guardando las medidas de seguridad, a quién va a votar, si me creo la subida al Partido Popular, no me creo tanto que el desplome ciudadano sea tan poco, después de ese posicionamiento en favor de Pedro Sánchez, no sé qué visión tienes tú, y creo que el desplome del PSOE yo le daría unos 110 escaños ahora mismo. Yo es que, la verdad es que no creo en los sondeos, hace muchos años me acuerdo que ya asistí a una rueda de prensa de Miquel Iceta, te hablo de hace muchos años, y después de Miquel Iceta, el socialista, ahora líder del PSC, y luego hicimos el tipo de récord, y él dijo que los sondeos, fue una frase que me quedó grabada, que los sondeos no sirven para detectar opinión, sino para promocionarla, es decir, que según cómo, si haces una pregunta inducida, te va a responder una cosa o la otra. Yo la verdad es que no acostumbro creer, yo recuerdo un sondeo de la Generalitat que pronosticaba a Artur Mas una mayoría absoluta, y acabó perdiendo 12 diputados de golpe en aquellas famosas elecciones del 2012, y yo creo que es muy difícil ahora establecer qué efectos tendrá para el gobierno del Estado, para el gobierno del socialista, o socialista Podemos, pues la pandemia. ¿En principio desgaste? Pues sí, desde luego, porque cuando hay momentos así, la gente incluso vota cabreada, o vota para joder a estos. Lo que pasa es que no sé exactamente cómo esto puede traducirse, y en qué medida puede beneficiar al Partido Popular. También tenemos, bueno, Ciudadanos, hubo el desplome de Ciudadanos, ahora han modificado la línea estratégica, ¿esto favorece a Ciudadanos o no lo favorece? Hay gente que considera que sí, y hay gente que considera que no, ¿no? Yo creo que todavía es pronto para calibrar las consecuencias electorales de la pandemia. Cristina, ¿tienes información diferencial de lo que ocurrió ayer en la calle Núñez de Balboa? Por si la puedes contar aquí en exclusiva, pues fueron imágenes dantescas, imágenes donde se estaba restringiendo el derecho a la manifestación, a personas cívicas que usan una cacerola, que no están usando pistolas, que es que no se está llamando a que la gente use la violencia, simplemente es una cacerola. ¿Qué problema hay? ¿Por qué no se restringieron la cacerolada contra el rey? ¿Qué información puedes aportar? Vamos a ver, información directa de policías que denuncian que hubo una llamada directa de Marlaska a delegación de gobierno, todos sabemos que delegación de gobierno es partido socialista y que ésta hizo un uso indebido, de nuevo, como ya ha hecho con la Guardia Civil y con la Policía Nacional en numerosas ocasiones, de un cuerpo tan noble, con tanto crédito y tan creído por los españoles como es la Policía Nacional. Yo lo que creo es que ahora mismo ellos son los que tienen la patata ardiendo en las manos. Y me refiero a los policías que han venido hace muy pocos meses de jugarse la vida en Cataluña, por cierto. Yo creo que ellos ahora mismo tienen que consultar muy bien con sus despachos legales y con sus superiores y con sus sindicatos para no responder a leyes o órdenes que puedan ser ilegales. Y creo que se está dando el caso con un estado, con un real decreto de estado de alarma que no es tal, sino que es más bien un estado de excepción que tampoco ampara que la Policía Nacional ponga tres lecheras, no sé cuántos coches de los Z, etc., etc., para acabar con una manifestación cívica, pacífica de la gente en sus casas. Me dicen, habían 200 personas en la calle. Mira, eso es absolutamente falso. Y ahora mismo, mientras hablo contigo, me están llegando imágenes de lo más concurrido que había en ese momento, que pueden ser 15, 20 personas en la calle en ese momento con mascarillas. Con lo cual es un absoluto despropósito. Sobre la primera imagen, quiero decir una cosa. Un señor acababa diciendo, esto no es Venezuela, bueno señor, pero es que gobiernan los que urdieron la ruina venezolana hoy en día, los que dicen, Chávez vive, la lucha sigue. Y un presidente del gobierno que era muy consciente de que el gobierno actual era cartilla de racionamiento. Vamos a escuchar la rueda de prensa de hoy del portador nacional de Vox, Jorge Buzade, que ha anunciado movilizaciones por todas las calles de España este 23 de mayo, guardando la medida de seguridad. Lo escuchamos. El principal motivo de esta comparecencia, tras la reunión del Comité de Acción Política, es anunciar que a lo largo del día de hoy Vox va a solicitar en las subdelegaciones del gobierno de todas las provincias de España la correspondiente comunicación y autorización para la celebración de manifestaciones el próximo 23 de mayo de 2020. Repito, en todas las capitales de provincia, por parte de los órganos del partido, se instará de las subdelegaciones del gobierno la autorización para esas manifestaciones, que como ya puso de manifiesto con anterioridad el partido y concreto también Santiago Abascal la semana pasada en el Congreso de los Diputados, se realizarán garantizando absolutamente las condiciones de seguridad personal para la salud, la salubridad pública e individual de los participantes a través o por medio de sus vehículos. Sin duda este programa ha estado a alarma. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, al menos la opinión de Cristina, no sé la de Xavier, pero yo sí estoy a favor de esas movilizaciones públicas. Es lo único que podemos hacer los ciudadanos contra este gobierno del bulo, contra este gobierno que oculta datos y al que le saca la cara también o la vergüenza la propia CNN y ahora vamos a hablar de ellos. No sé, Xavier, si crees que es momento de organizar muy brevemente, porque vamos hoy muy mal de tiempo, movilizaciones címicas o no. Yo no las haría por razones de seguridad. Habrá tiempo para evaluar la gestión del gobierno y desde luego para manifestarse, pero yo creo que mayo es prematuro. Y además Vox ya tuvo el mitin eso. Es verdad que no era culpa suya, porque ellos lo preguntaron y el gobierno dice sí, sí, las manifestaciones del 8M las hacemos. Entonces Vox dijo, bueno, pues nosotros también lo hacemos. Pero yo no las haría. No sé, Cristina, si tú llamas a la movilización cívica o no. Muy brevemente, que ya vamos mal de tiempo. Absolutamente, claro que sí. Y movilizaciones como las de ayer, de Núñez de Balboa, y movilizaciones que hagan que la sociedad no se adormezca y que no siga sacrificando su seguridad por la libertad, porque se han quedado sin las dos cosas. Sobre todo porque Vox habla de movilización cívica garantizando medidas de seguridad y de prevención. Es decir, no sé si las quiere lanzar en vehículos o guardando la distancia de seguridad, pero a ver qué hace el PP, pues es una patata caliente después de que Pablo se haya abstenido en esa abstención, pero se haya abstenido respecto a la prórata del Estado de Alarma. Vamos a hablar del tema de la CNN. Esto es una vergüenza. O sea, que un gobierno, que Pedro Sánchez, use un informe que no existe y que empañe la reputación de una universidad tan prestigiosa como la John Hopkins, a la hora de decir que España es la que más test o una de las que más test ha hecho del mundo, cuando ese informe es falso, que la corresponsal de la CNN compruebe que es mentira, que te pregunte por ello y que él, en vez de pedir perdón, diga que no, que los datos están ahí, que ahora el ministro de Sanidad, el filósofo dice que los datos de Sánchez sobre los test son correctos tras ser cuestionados por la CNN. Es decir, están siendo ridiculizados ya este gobierno al otro lado del charco. Los bulos ya han dado la vuelta al mundo. Esto sería un escándalo que un presidente aludiese a un informe completamente falso. No sé cómo lo ve usted, Xavier Rius, porque que venga la CNN, que no es precisamente la cadena de televisión de Trump, a sacarte los colores es una auténtica vergüenza. Esto sería un escándalo ya a nivel internacional y en Estados Unidos, que yo que he vivido ahí, estarían abriendo todos los telediarios. Pero claro, ¿qué le vas a pedir a un presidente que ha plagiado su tesis y que ahí está? Yo, la verdad, no he seguido de cerca la polémica de la CNN y por lo tanto no voy a entrar. Solo un detalle, y tampoco voy a establecer camporeaciones. Nixon dimitió por no decir la verdad. No es que dimitiese por el caso Watergate, no. Dimitió por no decir la verdad. Pero evidentemente no es comparable, no pido la dimisión de Pedro Sánchez y no de esto. Pero yo creo que en el caso de un político el plus de decir la verdad tiene que ser evidentemente condición sine qua non. Pues si no te has enterado de este asunto, vamos a poner un vídeo donde la corresponsal de la CNN en España le pregunta al presidente por un informe que él mentó y que no existe en la universidad John Hopkins que en la universidad estarán flipando porque yo entiendo que tú puedas intentar colarnos que está mal que un experto te ha dicho que se ha hecho un máster rápido o que un informe de Moncloa y tal y igual. Pero ya poner en riesgo la credibilidad de una institución tan importante como la John Hopkins yo creo que tiene mucha agenda Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Buenas tardes presidente. Gracias por contestar de nuevo nuestras preguntas. Quería primero volver a la referencia que hizo usted la semana pasada del ranking de Johns Hopkins en el que mencionó que España figuraba quinta en cuanto a número de pruebas. ¿Podría su oficina publicar dicho ranking? Ya que cuando CNN ha contactado con Johns Hopkins nos han dicho que no figura y en nuestros emails y mensajes al Ministerio de Sanidad han quedado sin responder. Los datos están ahí. En fin, el número de pruebas PCR realizadas, un millón le doy los datos para que los tenga el número de pruebas realizadas a día de hoy. Último día me parece que es el 7 de mayo. De PCR realizadas es un millón seiscientos veinticinco mil doscientas once. Solamente en esta última semana se han realizado de PCR 274.081. El número de test de anticuerpos son ochocientos cuarenta y dos mil quinientas cincuenta. Solo en esta última semana el número de test de anticuerpos ha sido 261.225. El total de test PCR y anticuerpos realizado es de dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y uno. Se lo repito, dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y uno. Somos de los países que más test estamos realizando. Darle la enhorabuena a la periodista de la CNN por hacer el trabajo que algunos periodistas que siguen las ruedas de prensa de Moncloa no hacen. No sé si porque sus medios están directamente comprados. Hay otros periodistas que efectivamente sí que hacen las preguntas idóneas pero que tenga que venir un medio extranjero a decirle al presidente que se informe no existe, que es tan fácil como llamar a la universidad y comprobarlo y que el presidente del gobierno en vez de pedir perdón y haber dicho que era un error siga manteniendo el bulo y el ministro de Sanidad ayer le diste un gancho a Pedro Sánchez a consecuencia de este asunto. ¿Si lo puede resumir en breve? Sí, en efecto. Yo creo que me gustaría empezar como acabó ese gancho y es recordando que tenemos el presidente más mentiroso de la democracia probablemente más aún que Zapatero porque fue el presidente que intentó ganar su propia secretaría general con tres urnas escondidas detrás de un piongo en Ferraz y recuerdo que salió de esa sede casi a golpes él y Luena y todos los que ahora están aparcados y escondidos en Europa es el presidente más mentiroso y lo bueno es que esta periodista ha puesto en boga ha traslucido a la opinión internacional que tenemos un presidente mentiroso nada en Sánchez es verdad excepto su ignorancia su falta de sustrato intelectual apoyado todo el tiempo en Iván Redondo y yo creo que este ha sido un ejemplo maravilloso y Cristina hay que tenemos también una parte de la clase periodística que no sabemos por qué razón pero que no hace las preguntas que debería en las ruedas de prensa yo cuando estaba alguna vez en alguna rueda de prensa de Moncloa ellos controlan quién pregunta y efectivamente a mí nunca se me ha dado la oportunidad de preguntar en estas ruedas de prensa farsa que motivó que el mundo a veces y otros medios como que diario dijesen que se ha acabado que ya no siguen estas ruedas de prensa farsa lo cual esta alarma ni participa de estos bulos ni estas ruedas de prensa fake de un presidente que nos engaña por lo tanto que no se merece prácticamente ni que hablemos ya de él Dolores Delgado la fiscal general del estado tu amiga parece ser que estará preparando ya la querella a instancias del PSOE vamos a investigarlo todo las víctimas son una prioridad pero si habéis archivado las denuncias que tratan de investigar y llegar hasta el final del auténtico drama de este coronavirus que ha sido lo que ha pasado en las residencias de mayores en esa gestión que corresponde sobre todo al vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias como dices este titular Cristina esta entrevista que busca no, eso es propaganda lo que ocurre es que como tú dices no habría que dar Pablo desde el mundo ni desde ningún medio de comunicación a estas personas que repito han sido puestas desde un escaño desde el escaño del partido socialista y desde la militancia del partido socialista una mujer que presumía de los negocios ilegales de prostíbulos de Villarejo de conocerlos y de no haber hecho nada con la fuga de jueces y fiscales en Colombia con menores pues atender a las víctimas va a hacer pues ojos oídos sordos y ojos absolutamente ciegos a otro tipo de corruptelas bajo las cuales pues ya ha hecho de su capa de su capa pausallo este gobierno ya ha asentado el hecho de que ahora mismo cualquier demanda o cualquier querella de las víctimas tenga que pasar por fiscalía para ser admitida y la fiscal repito es amiga íntima del presidente del gobierno y militante del partido socialista punto me sorprende que no le hayas dado un gancho todavía esperemos que lo hagas en estado de alarma en el canal de youtube a la mujer que denunció el menú de Ayuso del telepizza para los niños que resulta que esta señora que se llama Aurora Serrano que subía una foto ahí donde se le veía que tiene una smart tv donde se le ve que tiene un iphone donde se le ve que es titillera que fuma más que un carretero donde se le ve una serie de privilegios y que se pega la buena vida pues criticaba a la buena de Isabel Díaz Ayuso haber puesto menús del telepizza donde están haciendo una fake news porque resulta que el pizza es una vez a la semana si no recuerdo mal es decir que no son todos los días de la semana y telepizza es una labor en principio caritativa que supongo que le habrá supuesto un coste a la Comunidad de Madrid pero no tan alto o sea no al precio comercial que estamos acostumbrados los ciudadanos de Apidecalle y donde ese menú había otro tipo de comida estamos viendo como esta señora es una pequeña nicolasa que resulta que es una amamantada del gobierno de Pedro Sánchez que da talleres también si no recuerdo mal de violencia de género de temas de feminismo y tal igual en colegios y institutos según he podido leer en Twitter y métanse en Twitter porque yo tampoco la he investigado demasiado pero que esta señora atiborra hamburguesas a su hijo luego se queja del menú de pizzas de la Comunidad de Madrid y estamos viendo que realmente hace una crítica política porque vive de este gobierno de traidores es decir cuántos caraduras hay como esta señora es decir cuántos tuiteros de los que estamos viendo que nos atacan que atacan a estado de alarma que defienden al gobierno están realmente cobrando del gobierno porque yo ya no me creo ese apoyo gratuito por ideología Pedro Sánchez aquí hay una fuerte estructura de financiación que lo estamos viendo con Aurora Serrano la pequeña nicolasa del PSOE que se hace selfie con todos sus ídolos ¿no? Pues mira yo no le he dado ningún gancho hasta ahora porque pensaba que la cosa se quedaba en que fuera una especie de pocí de la pantoja a mí me recuerda el pocí este hombre de barbita y de gafas que se hacía en todos los vídeos en todas las entrevistas de la tonadillera y pero bueno ahora me entero que desde luego una ayuda de 100.000 euros pues no es peca de a minuta ¿no? esta señora está en nómina pero no me parece un personaje especialmente relevante me parece un personaje y a tenor de lo que vemos ¿no? su vida gira en torno a los selfies con los líderes del PSOE pues que quizá pueda estar logrando su objetivo y convertirse en una persona famosa ¿no? y eso es lo que lo que no me gustaría yo creo que que España pues a España le sobran personajillos y yo creo que a los que primero debemos de tumbar es a los demenciales ahí en la en el ejecutivo ¿no? en presidencia del gobierno ya pero esta señora es que yo no sé en concepto de que ha recibido 100.000 pavos del gobierno de Sánchez parece ser que es portavoz de una asociación que el pasado mes de diciembre recibió una subvención de 99.660 euros se define como feminista activista LGTBI sindicalista y graduada en igualdad de género con cuatro matrículas o no es decir que tiene todo para ser sin duda militante de pro de este PSOE de este nuevo PSOE que no tiene nada que ver con el PSOE de Corcuera o de Felipe González ¿no? es portavoz de la asociación gitana feminista por la diversidad este programa apoya al pueblo y al colectivo gitanos faltaría más pero ya tendrá que justificar por qué recibe ese dinero y por qué da hostias gratuitas a la pobre Isabel Díaz Ayuso a la cual ayer también criticaron que posase en el diario El Mundo con una foto cuando hemos visto como Monedero posaba ante mí completamente desnudo o Pablo Iglesias con el pelo albordado es decir qué foto qué vais a hablar vosotros en Podemos de poses fotográficas le quiero dar la palabra rápidamente a Rius Xavier tú estás en Cataluña donde el gobierno siempre ha pagado fuertemente a medios internacionales no sé si pagado directamente pero que sí se ha portado muy bien con determinados corresponsales que han escrito libros laudatorios hacia el independentismo hemos visto como el gobierno tiene una red clientelar donde se paga medios donde paga asociaciones para construir esa falsa idea de que Cataluña algún día se va a independizar embajadas independentistas en vez de destinar el dinero a lo que más debería importar a los catalanes que es su día a día ¿qué te parece el caso de Aurora Serrano? Bueno tampoco yo no lo he seguido de cerca pero es evidente que tiene simpatías políticas por determinada persona por lo tanto bueno se entiende un poco las críticas por la otra parte de todas las maneras si me permites decirlo ya que antes Cristina yo con Pedro Sánchez no soy tan beligerante con vosotros a mí me produce una curiosidad mórbida yo creo que realmente al final acabaré comprando su libro no sé si fue escrito por él o no pero un poco por la curiosidad de saber bueno la resiliencia que tiene porque lo echaron del PSOE volvió ganó ganó dos elecciones ahí está y luego perdona sobre todo aquello que dijo que el 95% de los españoles no estarían tranquilos no dormirían tranquilos si pactase con Pablo Iglesias y luego hubo ese abrazo famoso aunque yo creo que fue más Pablo Iglesias que él él hacía una cara de circunstancias y luego también un poco si me permites yo creo que la entrevista al mundo a mí aquí habéis dicho bueno tampoco hice nada y tal yo creo que es importante yo creo que felicitar al mundo desde aquí ni siquiera conozco a Paco Rossell que es el director pero liga un poco con lo que decías tú Javier que a veces los medios más críticos consiguen más que los medios que simplemente son palmeros porque el mundo ha sido muy crítico y la fiscal general del estado al final a quien da la entrevista es al diario más crítico yo creo que eso es bueno y ya si me permites para acabar con lo que decíais vosotros de la verdad yo creo que aquí lo más importante de todo es que se sepa la verdad al final no de este tweet o de si Pedro Sánchez con la CNN no yo creo que todo el mundo tiene que saber al final la verdad y tengo aquí casualmente el libro este es el libro que hicieron los americanos tras el atentado del 11 del 11S de las torres gemelas que es es fantástico es aquí una precisión yo creo que aquí habría que hacer no sé si una comisión de investigación porque las comisiones de investigación al final solo sirven para tirarse los trastos a la cabeza pero hay que hacer una especie de libro blanco de la pandemia incluso de lo que ha fallado el gobierno y los gobiernos autonómicos no para echarse en cara una cosa o la otra sino para aprender respecto al futuro y a posibles futuras pandemias fenomenal Xavier pues te despido ya por hoy a Cristina Segui también la despido por hoy y solo adelantaros que me comentan de Vox que van a denunciar ya a Twitter por haber permitido durante horas el hashtag de matar a Bascal sin cerrar la cuenta de sus impulsores aquí solo cierran la cuenta a personas constitucionalistas por decir incluso o por ironizar o bremear alguna vez con darle un collejón a uno y cuando la izquierda impulsa este hashtag o la izquierda más radical contra una persona que ha estado amenazado por ETA que ha tenido que llevar escolta toda su vida como su padre al que le pintaron incluso sus caballos al que le atacaron sus comercios en su localidad en Amurrio pues una auténtica vergüenza me gustaría despedirme me gustaría despedirme de Xavier Rius y de Cristina Segui muchísimas gracias por vuestra colaboración a vosotros y ahora y ahora vamos con una entrevista que voy a hacerle a David Pérez el consejero de la comunidad de Madrid de administración local y la persona que más blinda Isabel Díaz Ayuso que esta semana ha sido muy atacada por el gobierno por el PSOE y también por dar una entrevista en El Mundo que está perfecta en esa foto así que muchísimas gracias y en breve comenzamos la entrevista con el fiel escudero de Isabel Díaz Ayuso Muy buenas noches ya estamos hoy con David Pérez el invitado estrella de hoy que es consejero de la comunidad de Madrid concretamente de administración local y de vivienda y que yo siempre digo que es el fiel escudero de Isabel Díaz Ayuso una persona que ha sido alcalde de un gran municipio madrileño como Alcorcón ¿qué tal se encuentra David? Muy bien la verdad como todos preocupados por la situación que estamos viviendo en España y en Madrid pero pues trabajando en intentar ayudar y intentar resolver los múltiples problemas que está trayendo esta pandemia y en ayudar a la gente en la medida en que podemos que desde las administraciones al final tenemos más capacidad que cualquier otro ciudadano pues también tenemos entonces una mayor responsabilidad y una mayor obligación David ¿cómo va el asunto de pedir la fase 1 de la desescalada? Desde la Comunidad de Madrid está ahí denunciando que es por motivos políticos estamos viendo como en Euskadi como en el País Vasco Vizcaya se está beneficiando ya de la fase 1 cuando Granada tiene mejores datos de contagiados y mejor disposición para afrontar la pandemia que la propia Vizcaya la Costa del Sol tres cuartos de lo mismo ¿usted cree que se está secuestrando por motivos políticos a la Comunidad de Madrid o más bien a la economía de la Comunidad de Madrid? Yo creo que a la Comunidad de Madrid no se la ha tratado bien y desde luego no se la ha tratado igual que a otras comunidades desde el principio de esta crisis eso es una evidencia y hay otra evidencia y es que con este gobierno que tenemos las únicas veces que sabíamos algo de verdad de lo que estaban haciendo era cuando hablaba o un policía o un guardia civil o un militar es decir cuando hablaba un miembro de los cuerpos o fuerzas armadas era cuando por fin te enterabas de algo ya se encargaron de que no puedan hablar y ahora actualmente yo sigo pensando que todo lo que cuentan es propaganda es dudoso hay opacidad no se dan los datos no es fiable yo no creo sinceramente que pueda haber nadie nadie ahora mismo a estas alturas que se fíe del gobierno cuando habla y mucho menos de Pedro Sánchez cuando nos pontifica ahí no creo no me puedo imaginar que haya nadie que le crea que crea a un gobierno que desde el principio ha mentido que desde el principio dijo que esto iba a ser nada tres casos o ninguno que después ha ido poco a poco engañando a todo el mundo entonces yo sinceramente por desgracia tenemos un gobierno en el que no se puede confiar y ojalá pudiera decir lo mismo ojalá como español pudiera decir que mi gobierno el gobierno de todos los españoles se puede confiar en él no puedo confiar en él pero David hay muchos madrileños que están viendo este programa usted que se encuentra entre las bambalinas de la Comunidad de Madrid que hoy de hecho ha estado con la presidenta de la Comunidad de Madrid una reunión con los representantes de la FEM de los municipios si no recuerdo mal de la Comunidad de Madrid a mí me gustaría saber cuándo Madrid va a entrar en la fase 1 hay muchos comerciantes esperando a su entrevista lo han solicitado ya formalmente que les dice el gobierno ponga un poco de luz en ese asunto bien la luz es la siguiente nosotros consideramos que tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo económico de una comunidad a la que no se puede hundir y cada día que pasa se la está hundiendo más y más y más y segundo entre la salud pero teniendo muy claro siempre que es la salud lo primero que hay que proteger eso nunca hemos dejado de tenerlo claro a pesar de todo considerando que se cumplían los parámetros que el gobierno planteaba la Comunidad de Madrid solicitó el pase a esa fase como es costumbre en este gobierno que a la Comunidad de Madrid generalmente nunca le da explicaciones ni le responde ni Pedro Sánchez recibe a la presidenta ni responden a las cartas etcétera etcétera pues es probable que no seamos capaces de explicar las razones la verdad no están claras como no están claras las de otras regiones que también se han visto en ese sentido relegadas ¿por qué? porque el uso que está haciendo este gobierno del estado de alarma y el empeño que tienen en conservarlo y mantenerlo es precisamente para eso para poder hacer lo que quieran en cada momento sin tener que encomendarse a nadie ni dar explicaciones a nadie nosotros creemos que es muy importante que la Comunidad de Madrid en cuanto sea posible en cuanto se considere sanitariamente que está garantizada la protección de la salud de los madrileños igual que del resto de españoles a los que ya se les ha pasado esa fase debe ser abierta la comunidad ¿por qué? porque Madrid es la comunidad donde están todas las empresas la mayor parte de las empresas de España es la comunidad que recibe la mayor parte de la inversión de España es el motor económico de nuestro país si se al final si se hace tanto daño a nuestra economía se está haciendo también ese daño a España entonces pues respondiendo a tu pregunta ¿cuándo? cuanto antes siempre y cuando se garantice la salud de los madrileños y para eso también necesitamos el compromiso del gobierno que en ningún momento nos ha dado medios ahora hemos tenido que ser nosotros otra vez los que compremos mascarillas para repartir a la población pero es que la Comunidad de Madrid lleva repartidos entre los municipios madrileños más de 3 millones de mascarillas por ejemplo para los policías para protección civil para las residencias hemos sido nosotros solos ha sido la presidenta Isabel Díaz Ayuso la que desde el principio ha tenido que tomar las medidas las decisiones sola sin apoyo es más David si el lunes vemos los madrileños que no entramos en la fase 1 de la escalada ¿cuál va a ser la postura de la Comunidad de Madrid? ¿va a ser belicosa de condescendencia? ¿qué vais a hacer? va a ser responsable y va a ser colaboradora en el sentido de que lo que vamos a decir es decir bueno pues si en este momento falta algún elemento para que nos dejen salir como al resto de comunidades autónomas dotaremos de esos medios a la región lo que sea necesario nosotros entendíamos que ya estaba eso porque el esfuerzo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid a nivel de UCIs a nivel de medios a nivel de inversión que se ha hecho para traer tantas y tantas mascarillas y medios de protección contratación de miles y miles de profesionales sanitarios todo ese esfuerzo que se ha hecho ese esfuerzo es el que nosotros entendemos que nos habilita para poder pasar de fase si el Ministerio de Sanidad cree que falta algo nosotros lo que tenemos que hacer ahora es trabajar para volver a presentar esa solicitud en el menor tiempo posible que será una semana ya con los elementos cumplimentados que se nos calculando el impacto económico que supone entrar en esa fase 1 una semana más tarde que otras comunidades autónomas un impacto económico brutal imposible de calcular porque cada día cada día son empresas que cierran gente que se va al paro y un daño que puede llegar a ser irreversible para nuestro tejido empresarial productivo entonces por eso somos plenamente conscientes y ahí fuimos desde el primer momento responsables a la hora de decir bueno evidentemente hay que proteger la salud se están dando todos los pasos para ello yo no creo que haya habido ninguna comunidad que haya ido siempre por delante siempre anteponiéndose cerrando los colegios cuando todo el mundo nos miraba como si fuéramos raros por ello no hemos escatimado esfuerzos montando el hospital de IFEMA haciendo tantas y tantas cosas bueno pues somos los primeros que creemos que por supuesto la salud hay que protegerla pero también hay que proteger a la economía porque si no va a haber mucha gente que lo va a pasar muy mal muchas familias que van a sufrir y nuestra responsabilidad es por eso que preservando y garantizando la salud de la gente abrir lo antes posible y que no se pierda no ya un día ni una hora más de las necesarias para poder hacerlo pero es verdad que estamos en manos de un gobierno que es el que toma las decisiones y que en este sentido de momento pues considera que no estamos en esa situación bueno pues de hecho la Comunidad de Madrid estáis estudiando hacer obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados ¿no? Sí a nosotros nos parece que la protección tiene que ir por delante de todo es decir que es que lo que me hace gracia es cuando desde la izquierda a veces se plantea como si no nos importara la salud pero si hemos sido la comunidad que más esfuerzo hemos hecho que más hemos luchado que más aviones hemos traído con material para preservar la salud de la gente eso lo tenemos clarísimo eso es lo primero pero luego esa gente también necesita un empleo esa gente necesita unos ingresos y hay un sistema un sistema que por mucho que nos quiera vender la izquierda se sostiene mediante esa economía que no se puede dañar de una forma irreversible y por mucho que crean que nos van a llegar fondos de Europa como si fueran el maná todos esos fondos irán condicionados irán con unas severas limitaciones y tenemos que ser conscientes de eso ya de por sí este virus ha hecho un gran daño iba a hacer un gran daño necesariamente como lo ha hecho en todos los sitios donde ha entrado pero es que se está agravando por la negligencia del gobierno que tenemos del gobierno que padecemos nadie sabe a qué se ha dedicado Pablo Iglesias que es el vicepresidente que se supone que se dedicaba a esto a qué se ha dedicado es que cuando esta crisis termine habrá que ver a qué se ha dedicado qué medidas ha tomado porque en una balanza podemos poner todo lo que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid y en otra habrá que poner qué se ha hecho desde el gobierno y desde luego en la Comunidad de Madrid no hemos sentido en ningún momento ese apoyo tampoco lo sentimos ahora pero lo cierto es que la directora de salud de la Comunidad de Madrid inició la pasada semana en teoría porque ya no estaba a favor de que pidieseis esa desescalada hacia la fase 1 porque decía que la Comunidad de Madrid no estaba preparada todavía usted interpreta eso como una decisión política para haceros daño por qué tomó esa decisión la responsable de salud por qué ustedes piden la fase 1 cuando la propia responsable de salud que en teoría tomó buenas iniciativas de cerrar los colegios contra el coronavirus y tal y cual y las residencias de mayores por qué están pidiendo la fase 1 cuando vuestra propia responsable de salud no estaba a favor de ello y esa cerrazón por parte del PP y de Ciudadanos de impedir esa fase 1 provocó según ha contado ella su dimisión bien yo creo que como todo las versiones necesitan tiempo para que se conozcan a fondo y esa versión a mi modo de ver no se corresponde con la realidad ni todas las cosas buenas que se han hecho se pueden atribuir a una persona y a sus decisiones ni cuando se cometa un error es culpa siempre de otros yo creo que aquí hay equipos muy solventes que han trabajado en la consejería de sanidad con el consejero al frente hemos tenido también a otros consejeros absolutamente involucrados como el de justicia interior educación economía hacienda todos hemos estado trabajando en eso también con los municipios en el caso de mi área todo el mundo ha trabajado todo el mundo ha buscado lo mejor y la que más la presidenta la presidenta no ha descansado en los últimos dos meses ni un minuto y estando enferma ha estado tomando las decisiones más complicadas y buscando lo mejor para los madrileños por tanto yo esa lectura no la resumiría sí opiniones puede haber de todo tipo puede haber quien considere que no se estaba en situación de pasar pero puede que haya quien considere que sí en todo caso se estimó que al mismo tiempo que había que preservar la salud por supuesto la comunidad de Madrid nunca dejará de tomar una sola medida que sea necesaria para preservar la salud nunca nunca y nunca pondrá en riesgo con ninguna decisión la salud de la gente eso está absolutamente claro y acreditado por los hechos por tanto lo que hay es que en este momento hay que tomar una decisión muy necesaria y es que la comunidad de Madrid no se hunda económicamente porque con ella se hundiría también el país porque Madrid es la comunidad motor económico de España y nosotros tenemos que preservar ambas cosas la salud y la salud estamos poniendo todos los medios todos y si falta uno que nos lo digan que lo pondremos pero al mismo tiempo tenemos que preservar la economía el empleo de la gente se fían de Ignacio Aguado porque comentan en los mentideros que él siempre ha ansiado ser presidente de la Comunidad de Madrid de hecho la sintonía que tiene Begoña Villacir con el alcalde Almeida no es la misma que tiene Díaz Ayuso con Ignacio Aguado se han producido una serie de informaciones que hablan de fuego amigo desde el gobierno de Ciudadanos al gobierno del PP la Comunidad de Madrid se fían y hasta qué punto Isabel Díaz Ayuso viendo los sondeos que le dan un resultado bastante holgado y llevan a Ciudadanos una posición bastante residual podría activar ese botón rojo de convocar las elecciones en la Comunidad de Madrid viendo que viene espoleada a pesar de los ataques de la izquierda radical que se meten ya con ella hasta por una foto del diario El Mundo que fue propuesta del diario El Mundo ¿sabes? Bien vamos a ver no nos queda más remedio que fiarnos de quienes forman parte de nuestro gobierno si no es que sería imposible trabajar desde el comienzo lo teníamos claro no iba a ser fácil Ciudadanos es un partido que además históricamente ha atacado mucho al Partido Popular y el Partido Popular es otro partido distinto que por cierto lleva toda la vida los últimos 30 años o 25 años gobernando en la Comunidad de Madrid entonces por tanto Ciudadanos es un partido nuevo que llega a sumarse a un gobierno de unos señores que llevan mucho tiempo gestionando la comunidad creando muchos hospitales creando empleo atrayendo inversiones teniendo una educación de la máxima calidad etcétera etcétera por tanto bueno ellos llegan y se incorporan a ese gobierno sabíamos que teníamos que trabajar juntos y yo no digo que eso esté exento de dificultades y pues a veces de roces pues por qué no decirlo como en cualquier equipo y más en un equipo que es una cosa inédita que es este gobierno de coalición por tanto no nos queda más remedio que fiarnos de nuestros compañeros de gobierno y lo que sí que desde luego apelamos siempre es a la responsabilidad de todos en este momento solo aquí hay un objetivo solo y por encima de cualquier otro objetivo por supuesto político que es el objetivo de luchar contra el virus y preservar la salud de la gente y evitar que haya más gente que se contagie cualquiera que se dedique a otra cosa distinta de eso se estará equivocando y cualquiera que confunda las prioridades o vea o haga como estamos viendo que hacen algunos otros que aprovechan esta crisis del coronavirus para sus temas para avanzar por ejemplo como está haciendo el gobierno de la nación la parte de Podemos en su programa ideológico es decir hay gente que está aprovechando esta situación para introducir otros elementos nosotros estamos centrados únicamente en eso y no podemos distraernos con nada que no sea eso David hoy en la reunión que habéis tenido la presidenta de la comunidad Díaz Ayuso y usted con los alcaldes de distintas sensibilidades de ideologías y distintos partidos de la Comunidad de Madrid le han trasladado preocupación ven que los alcaldes del PSOE están en buena disposición o son un ariete político más de esta Moncloa que está acusando al PP de los males de la pandemia por esos recortes falsos en materia de sanidad porque ustedes han incrementado el gasto sanitario y los datos están ahí en el portal de transparencia en la web por lo tanto temen que esos alcaldes socialistas sean desleales por un simple motivo político o han visto buena disposición A ver nosotros creemos que el gobierno de la nación ha visto que la Comunidad de Madrid tenía tres puntales que podía utilizar para atacar a la Comunidad de Madrid y yo creo que lo ha intentado uno es la delegación del gobierno otro es la federación de municipios y otra es algunos alcaldes socialistas porque además coincidió en el tiempo el mismo día empezaron todos a atacar de repente a la Comunidad de Madrid bueno yo quiero en aras al entendimiento y a la relación institucional no quiero cargar las tintas contra esos alcaldes quiero pensar que todos van a saber anteponer la protección de sus propios vecinos a cualquier otra consideración política pero sí que sería conveniente que por ejemplo reconocieran yo ya no digo que agradecieran pero que reconocieran y no que hacen incluso algunos socialistas lo niegan que por ejemplo Isabel Díaz Ayuso la Comunidad de Madrid les ha aportado a estos ayuntamientos del PSOE decenas de miles de mascarillas por ejemplo para su personal de emergencias o de seguridad o que valoraran que ahora vamos a entregar a sus propios vecinos porque esas mascarillas que ahora ya van a poder recoger y que ya están pudiendo recoger todos los madrileños van también para sus vecinos pues yo sí echo de menos quizá más ese reconocimiento y esa colaboración institucional a lo mejor que es muy mejorable pero nosotros no nos importa sabemos perfectamente que la Comunidad de Madrid está en el punto de mira del Partido Socialista lo ha demostrado en todo momento y de Podemos también y nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestra responsabilidad y ojalá nos ayuden cuanto más nos ayuden y si los alcaldes nos ayudan mejor más avanzaremos La última pregunta como consejero de vivienda en la Comunidad de Madrid que es una comunidad muy importante donde hay muchos intereses inmobiliarios donde se ha criticado muchísimo durante mucho tiempo la gestión del Partido Popular con informaciones a veces tergiversadas sobre fondos buitres y tal y cual me gustaría preguntarle si va a tomar algún tipo de medida para paliar esa incertidumbre que ha generado este gobierno permitiendo a los ocupas empadronarse en viviendas que nos usurpen ¿Tenéis ya pensado un plan para contrarrestar esa posible escalada dentro de la ocupación en la Comunidad de Madrid o no? ¿Hay temeridad dentro del sector inmobiliario que le trasladan a usted? Bueno, pues el sector inmobiliario está muy preocupado no solo con lo que está ocurriendo durante la crisis sino también antes antes de la crisis ellos veían cómo se modificaban leyes siempre hacia un lado intervencionista que acababan provocando un perjuicio al sector al alquiler a la compra en definitiva al derecho al acceso de la gente a la vivienda eso ya ocurría antes de la crisis del coronavirus empezaron también anuncios del tipo topar los alquileres anuncios de la extrema izquierda pero que el PSOE hacía suyos todo eso se paró un poco con la crisis del coronavirus pero también durante esta crisis se han empezado a tomar decisiones sin contar con el sector sin hablar con las comunidades autónomas se han ofrecido o anunciado ayudas para las que no ha llegado el dinero aquí se han prometido ayudas por parte del gobierno para la vivienda que en Madrid serían mínimo 150 millones de euros y nos dicen que nos van a dar 15 millones entonces nosotros creemos que la vivienda es muy sensible y creemos que por eso no se pueden improvisar ni manipular constantemente con ella cualquier anuncio que no lleve acompañada la financiación es mera propaganda y en el tema de los ocupas hay que tener en cuenta que esa es una de las causas que generalmente ha apoyado la extrema izquierda de hecho ha habido una relación muy directa entre los orígenes de Podemos y todos estos movimientos y el movimiento ocupa sobre todo el movimiento ocupa de extrema izquierda antisistema y bueno pues nosotros creemos que hay que defender la propiedad privada y respetar los derechos de la gente y no se puede jugar con eso confiamos en que los alcaldes también los alcaldes socialistas no contribuyan a esto porque no se puede poner en peligro también los derechos de la gente nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos un plan de lucha directa contra la ocupación y de hecho tenemos ahora mismo en los juzgados más de 500 demandas presentadas contra ocupaciones que se han producido y vamos a seguir luchando contra ello porque una cosa no quita la otra ahora estamos centrados en esto pero lo que no puede ocurrir es que mientras tanto se recorten libertades se censure se también recorten derechos como el de la propiedad etcétera 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 porque mientras algunos trabajamos mientras Isabel Díaz Ayuso toma medidas para garantizar la salud de la gente hay otros que están dedicados también a su programa ideológico por eso es tan importante también que termine ya este estado de alarma que yo creo que están usando y abusando ya de él y que se tomen las medidas para garantizar la salud para tomar las decisiones que hay leyes para ello pero que dejen ya por favor de utilizar ese estado de alarma para lo que no tiene que ser y que solo tiene que ser para luchar contra el coronavirus muchísimas gracias David Pérez consejero de administración local y vivienda de la comunidad de Madrid siga cuidando a una de nuestras heroínas que es la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que fue la primera líder regional en atreverse a venir a estado de alarma en darnos su apoyo explícito a este canal de YouTube que ha empezado con cero euros de inversión público y privada y muchísimas gracias esta es su familia su casa y cada vez que quiera venir y esté de actualidad la comunidad de Madrid que seguro que va a estar por los esfuerzos ingentes que estáis haciendo de la comunidad para reactivar la economía y que ya nos dejen salir a esa fase 1 y dejan dejan abrir las terrazas y un montón de bares que viven de esa decisión que necesitan esa decisión pues darle muchas gracias y ya le despido por ahí muchas gracias Javier y a todos los espectadores ha sido un placer gracias gracias y a los espectadores de estado de alarma seguimos con el gancho de Cristina Seguí que le va a dar un derechazo a Monedero a cuenta de ese vídeo de las colas de personas pidiendo comida en el barrio madrileño de Aluche un barrio deprimido al cual hay que apoyar y también a las 12 de la noche tendréis vuestra sección favorita confirmado Moncloa Carles Enric que hoy nos viene con bastantes bombas informativas según va deslizando en Twitter no se la pierdan y mañana programa especial otra vez de estado de alarma a las 8 y media como todos los días de lunes a jueves y los sábados presentado por Carlos Cuesta muchísimas gracias a todos un abrazo fuerte gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y ¡tachán! ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surjan dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que dependiendo del plan que elijas tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera la nueva generación de los creadores de contenido. Contamos contigo. Gracias en nombre del equipo de Estado de Alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!